¿Qué es la disminución de gases, material particulado y monóxido de carbono? Hay que mejorar esa medida para poder alcanzar los objetivos que se propone el municipio. Yo estoy de acuerdo con todas las medidas, lo que hay que hacer es las más generales, es decir, que el piquiplaca sea de 5 de la mañana más extensa y que incluya a todos, taxis, motos, buses, en su proporción, a poder que nos beneficiemos todos y que sea permanente. Me encanta, porque así contribuimos a quitarle tanta contaminación a esta ciudad. Pues afecta a mucha parte de las personas, o sea que en alguna medida le sirven a uno y en otra medida le sirven a otro. Bueno, eso es una medida que es buena, que a la larga favorece el medio ambiente, que perjudica un poquito el comercio, pero que es buena. En parte nos perjudica a todos como usuarios. ¿Por qué? Porque es que no todo el mundo utiliza ni el taxi ni el metro. Entonces tenemos un carro, nos toca conseguir 3, 4 vecinos para poder salir en él, pero a la larga sirve. Deberían incrementarlo por ahí cada dos veces en el mes a ver si de pronto se congestiona esta cuestión de lo del ambiente. Pues es buena, para mucha gente es buena y para otra gente es mala, pues hay cosas que perjudican mucho. El transporte, las vías se descongestionan y hay gente que sufre mucho por eso porque no tiene forma de conseguirse en el sustento.